El Club Escolar Audiovisual Ágora, de la Institución Educativa José María Silva Salazar de Buenavista, Boyacá, presenta la serie radial Huellas Ancestrales. Capítulo 2. La Misión. Es mi último año en el colegio. Quiero publicar un cuento sobre un tema trascendental, pero aún no sé sobre qué escribir. Ya encontrarás algo. Vamos rápido, el profe ya está en el aula ancestral. Hola niños y niñas, buenos días. Hoy conoceremos más acerca del tema del arte rupestre. Resulta que en Buenavista, Boyacá, somos muy afortunados. Somos privilegiados al contar en nuestro territorio, más exactamente en la vereda de La Laja, con una roca muy especial. Esta roca tiene dibujos elaborados por la cultura muisca. Nosotros la llamamos Roca Madre. Yo he escuchado que esas piedras son mapas que guían a tesoros escondidos. Mi abuelo alguna vez fue a buscar oro, pero no hallo nada. No, no, no. Claro, hay un desconocimiento sobre su verdadero valor, que no es material, pero en especial hay un desconocimiento sobre su significado real. Ojalá conociera la historia ancestral. Sería el tema perfecto para mi cuento. Ha sido escuchada por los dioses muiscas. Yo soy Kie, líder de la aldea y poseedor del pectoral sagrado. Mi historia se encuentra en el libro Huachipa, Ecos Ancestrales. Pero, ¿eres un ave? Esto no puede ser. Tanto pensar en el tema del cuento me está afectando. El pectoral sagrado me permite conectarme con los espíritus y adoptar forma de ave. En Huachipa se han encontrado 10 pectorales hechos de tumbaga, una mezcla de oro y cobre. La ambición del hombre ha amenazado nuestra cultura desde la colonización. Más de 400 tumbas han sido saqueadas de nuestra aldea, pues las ofrendas indígenas atraen a huaqueros que destruyen todo a su paso. Solo les importa enriquecerse, no valoran nuestra historia. Me siento culpable. Yo misma desconozco mi territorio. Tu talento literario puede contribuir a la preservación de nuestro legado. Te estaré guiando espiritualmente a los cuatro lugares sagrados de petroglifos existentes en nuestra aldea. Interioriza nuestros saberes y adopta la sabiduría de la serpiente para transmitir a tu comunidad todo lo que aprendas. Acepto con humildad la misión de promover la preservación de la cultura muisca para la construcción de nuestra identidad. Todo lo que escriba cumplirá este propósito. Cuenta la leyenda que Buenavista fue asentamiento muisca. Los invitamos a conocer nuestra cultura ancestral a través de las historietas del libro Guachipá, Ecos Ancestrales. Guachipá, mi aldea te necesita. Si de nuestro legado muisca quieres aprender, Guachipá, Ecos Ancestrales puedes leer. Gracias a proyectos como Buenavista Ancestral, la institución educativa José María Silva Salazar investiga y difunde el patrimonio ancestral. El arte rupestre es una de las manifestaciones más importantes del patrimonio ancestral. En Buenavista hay cuatro lugares identificados de petroglifos sagrados. Piedra Herrada en la vereda Cañaveral, Piedra Suárez en la vereda San Miguel, El Buey en la Herradura y La Roca Madre ubicada en la vereda La Laja. Este último fue interpretado por el historiador José Rosso Gauta y representado mediante un mural en la entrada de la sede principal de nuestra institución. El legado ancestral de nuestro municipio es fundamental para la construcción de identidad de los bonavestenses. Es necesario reconocer el valor cultural de nuestra herencia indígena y continuar promoviendo el rescate y preservación del patrimonio histórico. Para cerrar este capítulo, escuchemos ahora a nuestra compañera Valentina González interpretando una canción de saludo a nuestro territorio en lenguaje muisca. Huellas Ancestrales Huellas Ancestrales es una producción del clima. Club Escolar Audiovisual Ágora y del semillero Investigación Curiosum de la institución educativa José María Silva Salazar.